138 años de nuestra ciudad, 138 años que se han hecho con el día a día de cada uno de sus ciudadanos. Se han hecho con el granito de arena que han aportado en mayor o menor medida todos durante estos 138 años. Creo, como decía hoy, que nos dicen a veces que nuestra ciudad se comporta como una isla con respecto a localidades vecinas o regionales y eso tiene que ver con lo que se han sembrado durante estos 138 años por cada uno de los anastronenses. Hoy, un aniversario distinto, no por eso con menos emoción, un aniversario con una situación de una pandemia mundial y esos reconocimientos y esos tequieros nuevos que muchas veces no decíamos, eso mismo quisimos hacer con una persona de nuestra ciudad con la cual teníamos una deuda, una persona que dio mucho por nuestra ciudad y no solo desde su función como autoridad, también estando en instituciones, también en su trabajo diario como agricultor, si no hubiera sido por personas como Enrique que lo hubieran demostrado, esos valores como la honestidad, como la austeridad, y esos son los ejemplos que tenemos que reconocer como ciudad. Por eso, ese proyecto, que si bien lo habíamos hablado con algunos familiares, lo fuimos madurando, pero lo fuimos también construyendo. Y pensamos, ¿qué valores queremos recrear en una plaza? ¿Qué valores queremos que homenajeen a Enrique Vestraete? Y justamente son los valores de la comunión, de la comunidad, del poder estar juntos, de poder pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en poder pensar qué mundo le dejamos a ellos o a las sucesivas generaciones. Y por eso decidimos que la ecología tiene que estar presente. Todo lo que hagamos es para el futuro que tengamos. Todo aquel granito de arena que aportemos, desde lo cultural, desde lo educativo, desde lo deportivo, desde lo ecológico, es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y eso creo que son esos valores. Por eso, hicimos una plaza para que pueda ser vivida. Una plaza para que pueda ser disfrutada por los más chicos, para que puedan andar en bicicleta, para que puedan disfrutar de algunos juegos, para que puedan disfrutar de nuevos tipos de iluminación. Una iluminación más amigable con el medio ambiente. Una iluminación que, bueno, se acaba de prender. Pero es una iluminación con sentido social, con algunos dispositivos para que en horas de la madrugada baje la intensidad a la mitad para poder seguir ahorrando energía y poder seguir cuidando al planeta. Unas bicicletas donde colaboraron la escuela técnica para poder cargar el celular mientras se hace ejercicio. Una pista para que los chicos puedan disfrutar, tanto en bicicleta como en rollers. Y mucho espacio verde, muchas plantas y mucho para poder venir a tomar mates cuando podamos. A disfrutar en conjunto de este pueblo que tenemos, de esta ciudad que tenemos, de barrios que se van poblando. Nuestra ciudad está creciendo muy rápido, está creciendo mucho y creo que los valores de Enrique Vestraete es como debemos imaginar la ciudad del futuro. Gracias a todos por estar presente, por homenajear a alguien, a un ciudadano ilustre, a un hijo de nuestra ciudad, por más que no haya nacido en nuestra ciudad, a alguien que dio todo, dio la vida por nuestra ciudad. Gracias a los familiares por acompañarnos, por acompañar este homenaje. Y gracias a todos porque en este homenaje seguramente podremos tener el futuro que queremos todos los anastronenses. Así que muchas gracias y dejar inaugurado este nuevo espacio que se llama Enrique Vestraete y homenajearlo día a día desde la comunión del hogar y desde la comunión con los vecinos y con el otro. Muchísimas gracias.